Este pequeño video de YouTube, estamos a punto de craftear los materiales chicos, ya llegamos, ya tenemos todo para hacerlo y en el proceso yo compré oro, compré 2400 de oro con la promo que te dan por 2 y llegamos a craftear. En el proceso de crafteo de 100 de estas, 100 de estas y 300 de estas chicos, logramos conseguir 78, 13 y 13, o sea que prácticamente tenemos para vender otra caja de Draco chicos, muy bueno la verdad, cada 300 está muy cerquita, muy cerquita. Y bueno, esto lo guardamos, lo que si tuve que usar chicos, porque escasea mucho es el polvo chicos, el polvo no lo puedo acumular porque gasté cerca de 20.000 de polvo, es lo que más cuesta y lo que más tienen que guardar para hacer ítems rojos, es lo más costoso chicos. Bueno, todos dicen clic, 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 bueno, a mi la parte que me salió es la parte, es azul, como yo les contaba, es cuerno de dragón azul, al ser cuerno de dragón azul, únicamente se puede craftear y fabricar en este mercado. Entonces, que dicen, yo le doy, sale, si ojalá, pero para, vamos a ver primero cuantos materiales me quedaron, porque gasté todo chicos, gasté todo, gasté todo, no, me quedó nada, no me quedó nada, como pueden ver no tengo ninguna estatua, tengo 18 estatuas, me gasté cerca de 1.200 estatuas en polvo, me gasté todo el polvo que tenía, tuve que comprar con oro, platino, porque me quedé sin platino, tuve que comprar de verde de este y de este con oro también chicos, porque gasté, pero es una locura, es una locura de recursos. Estuve usando un Excel para poder ver y gestionar cuantos recursos me faltaban de cada cosa, y nada, es una locura de materiales, es una locura de materiales. Ya se están quejando que lo estoy alargando, pero chicos, ¿le doy o no le doy? ¿le doy chicos? ¿le doy? ¿qué dicen? ¿casteamos mi primer ítem épico después de 4 meses? porque tengo todo, 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 todo verde, todo azul, ¿le mandamos mecha? ¿cuántos darkies me queda chicos? me queda un millón de darkies, tengo buen darkies, pero pará, ¿cuántas piedras tengo para poder subir? le mando, le mando bro, ya, 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 sale, sale, pará, ¿cuántas piedras tengo? ah, tenemos para subirlo chicos, mira, tenemos un montón de piedras, tenemos para subirlo chicos, y para bajarlo incluso también, es un montón, es un montón, me alcanzan igual, ¿no? porque yo voy a subir 4, son 50.000, 50.000, 60.000, sí, tenemos un poco de darkies de sobra, chicos, nos alcanza el darkies, sí, 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 bueno, dejo de dar vueltas con el caballo chicos, no lo corté ¿qué? ¿cómo que material es insuficiente? ah, yo corté, lol unión, bien, hermoso, lo tengo, lo tenemos chicos, lo tenemos, lo tenemos ya lo hiciste, no estaba viendo boludo, si me tapé los ojos bueno chicos acá a desarrollar bien lo que sale miren lo que sale arrollamos en rojo más uno más 2 3 4 que salga igual si tenemos 8 no sirve tanto porque es grado 1 pero sirve un montón igual es más 8 me sirve una banda igual chicos más 7 también más 6 no tanto creo que más 6 lo bajo si sale más 5.6 lo bajamos chicos el gástil que gasta esto amigo no hija de puta a mi corazón 50.000 de darte 120k de cobre no seas así encima esas piedras cuestan una banda boludo una banda cuesta más siete más siete más siete más siete más seis creo que lo vamos a dejar acá chicos es mejor que salga más 5.6 sí chicos es mejor que salga más 5.6 es mejor que lo dejamos más 6 me quedo sin cobre chicos me quedo sin cobre me quedo sin cobre chicos me quedo sin cobre equipar a tener equipar porque todavía hay que encantar los chicos falta el encantamiento encantamiento automático 50 36 no más creo que me limita al cobre ¿saben qué chicos estamos modo pay to win? estamos modo pay to win marcado marcadito sundry otro acá está regalado el cobre amigo está regalado qué lindo que es tener oro boludo es una situación tan mágica cuando tenés oro cambia tanto el juego cuando tenés oro amigo es mágico un millón listo ya está no nos limita más no nos limita más identificar anillo encantar acá 50 quiero 1 o 2 le mandamos en automático chicos eh quiero 1 en S o 2 en A mientras tanto no se para vamos a equipar cada vez que toque en A por las dudas o no nada mejor no en S 200K y 600K chicos 1 2 3 dale dale aumento de daño de ataca jefe no me sirve chicos no me sirve continuemos estamos buscando aumento de daño de habilidad en lo posible aumento de daño de ataca de habilidad y aumento de éxito de silenciar está bueno vamos a dejarlo por acá porque no quiero bastantes recursos aunque como ya está guardado podemos seguir tirándole vamos a tirar unas 30 más chicos vamos a tirar unas 30 más ve que pasa pues 100 es una banda no te da 50 vamos a tirar 50 chicos vamos a tirar 50 vamos a tirar nueva recuerden que acá se puede cancelar chicos esto es lo bueno acá yo lo puedo cancelar y yo no quiero la propiedad nueva que salga esta ya la guardé lo cancelo y no pasa nada gasto los recursos evasión de crítico de momento de daño de jugador contra jugador en este servidor no me sirve chicos estamos buscando una S estamos buscando una S miren como se queman los recursos aumento de ataque de habilidad uff pero yo lo tengo acá y esto es reducción de daño de jugador contra jugador no me sirve prefiero aumento de daño de habilidad y silenciar prefiero estos dos la verdad dame una S una S te pido amigo cuánto quemamos ya una S ah bueno quemame todos los recursos quemame todos si quemas dale quemas que el Dactyl es gratis no lo pagué la concha tu madre uff ojo reducción de daño de jugador contra jugador aumento de daño de ataque de habilidad y reducción de todo daño ay no me gusta muy defensivo soy una maga voy a dejar de ahí chicos porque me quedo sin DART voy a dejar de ahí me dejamos con aumento de daño de habilidad y aumento de silenciar que prefiero esos dos se cancela y nos quedamos con esto con esto y subimos casi un K de poder chicos un K de poder 112 K de poder en mi en mi set inflado digamos que eso también puede ver el video de eh ah el poder que es el poder falso eh bien bien chicos bien ya tenemos mi primer ítem rojo ahora si chicos le hago caso bloquear y estamos chicos muchas gracias espero que se haya gustado espero que hayan visto lo que se gasta lo que se gasta por ítem rojo gente es un gasto enorme de recursos gasto enorme de recursos en total gasté 7.600.000 de dáctil 22.500 de polvo brillante 20.800.000 de cobre y bueno lo que ya vieron que en verde para que se hagan una idea en verde en verde de estos materiales que gasté serían 30.000 10.000 y 10.000 del otro o en caso de que sean azules serían un 0 menos 1000 1000 y 3000 y en rojo bueno ya vieron que tenías 100 100 y 100 creo que te pide el equipo así que gracias por ver este video de youtube y les mando un abrazo espero que lo hayan disfrutado y recuerden que estamos en twitch.tv barra en vimax barra en vimax